Abre las ventanas de los cielos Y manda tu bendición Bendice a mi hermano y a mi hermana Señor Bendice a mi hermano y a mi hermana Señor Bendice a mi hermano y a mi hermana Señor Y derrama tu bendición Cuando yo te alabo tu mirada está en mí Cuando yo te alabo tu mirada está en mí Cuando yo te alabo tu mirada está en mí Y yo siento tu bendición Y no estoy de gozo porque tú estás aquí Y no estoy de gozo porque tú estás aquí Y no estoy de gozo porque tú estás aquí Porque tú me trajiste a mí Gloria, 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 quiero darte Señor Gloria, 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 quiero darte Señor Gloria, 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 quiero darte Señor Pues derramas tu bendición Gloria, 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 gloria Gracias por ver el video.